¡Suscríbete al canal! Y también en el norte de Italia tendremos una mayor variabilidad en el sur. El miércoles y el jueves serán días soleados gracias a la alta presión con temperaturas normales. Vamos a ver las temperaturas máximas en Milán, 27 grados centígrados por el lunes por los temporales y después llegan a los 32 grados centígrados por el jueves gracias a la alta presión. Y así también en Cagliari, 31 grados centígrados por el lunes, 36 grados centígrados por el jueves y el clima será más caliente. Es todo para hoy, gracias por su atención y para saber cómo será el tiempo en los próximos días consulten nuestra aplicación.